Hola, hola, muy buenos días, comedia universitaria, comedia online, comedia externa y demás de las comunidades que nos ven a través de la web dígita, es buscar con ustedes nuevamente otra vez, bueno, que es su amigo y el profesor Alberto Ortiz, con gusto que seguiremos dando estos casos de las redes aquí en la ciudad universitaria, bueno, a través de la comunicación social, y bueno, pues estamos aquí listos para empezar una clase más, ¿verdad? Espero que estén todos bien por allá, sigan estudiando mucho en las redes, es perseverancia y acción de las redes nacionales, ¿no? y estudiando también, jugar con ellos, muchas cosas más, pero sí es importante que, bueno, desguste, además, ¿no? La pasión vendrá después, yo creo que el gusto va empezando poco a poco hasta que llegue la pasión, ¿verdad? Pero bueno, aquí cuando da, también la pasión, chicos. Bueno, muchas gracias, vengan y vamos a continuar. Bueno, como les sigo diciendo y como les sigo aprendiendo, estamos viendo los elementos tácticos en ajedrez, y bueno, hoy toca el tema del despeje de casillas o líneas, ¿no? Es un elemento táctico que es importante conocerlo y saber de qué trata, de qué comprende, ¿no? Este elemento táctico, más que nada, pues, nos dice que hay casillas en las cuales nuestras piezas funcionan mejor que otras, pero propias piezas nuestras estorbarían o estorban o están ocupando esas casillas en las cuales otra pieza de mejor relevancia puede tener mejores efectos decisivos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, quitarle esa pieza, que nos estorbaría a nosotros mismos, nuestra propia pieza, es propia, y bueno, quitarla de tal manera en la cual, pues, pueda hacer efectos nocivos y podamos nosotros llegar a una posición ventajosa, ganancia de material decisiva o mate, ¿verdad? Normalmente, este elemento táctico, pues, nos lleva a redes de mate, ¿verdad? Pero también con ganancia de material decisiva, podemos darnos por servido al usar este elemento táctico, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver esta otra parte, aquí hay un ejemplo, esta posición ya está, ya la configuré, bueno, y bueno, aquí veamos que, pues, siempre recordemos que en cada posición de partida que tengamos, sea propia o de un libro, o de una biografía, o de partidas jugadas en torneos, pues, hay siempre que analizar las posiciones, ¿verdad? Siempre haciendo un cálculo, más que nada, este, somero, a veces, a veces, someramente podemos encontrar la solución, a veces tengamos que emplear más tiempo para poder encontrar la combinación adecuada y correcta, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en esta posición, pues, si analizamos, vemos que el bando de las negras, pues, tiene una ventaja de material, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues, tiene una pieza de más, ¿verdad? Exactamente, y bueno, pero, y vemos que, ¿qué más podrían tener las negras? Pues, nada más, esa pieza de ventaja de material podría, podría ser decisiva en un final, para que no haya muchas piezas, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, pues, las piezas negras, como que están un poco tapadas, sobre todo el alfil, si pensamos que el alfil es la pieza de más que tiene la negra, no está trabajando prácticamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se que está emparejada la posición, aún para el blanco que tiene pieza de menos, ¿verdad? Pero veamos la posición de aquí, el blanco controla la columna G, ¿no? Con su doblada de torres y dama, ¿no? Triple motor ahí, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, y pareciera que sí, esta torre está en la casilla G7, pues, si fuera la dama, sería mate, ¿verdad? Obviamente, entonces, bueno, esa torre nos está estorbando y es nuestra, no la podemos desaparecer de así, por arte de magia, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer una jugada importante para poder, para poder despejar esa casilla o esa línea y una pieza mejor, que sería en este caso la dama, podría entrar, ¿verdad? Veamos aquí que, bueno, cual sería la jugada correcta, bueno, en este caso podríamos hacer torre H7 jaque, perfecto, el rey está obligado a capturar esa torre, ¿no? No puede moverse a la columna adyacente porque, pues, está cortada por la dominación de la columna que fue las blancas, ahí tiene que ser capturado con el rey o con el caballo, ¿verdad? Ya sea que el caballo capture en H7 o el rey, vamos a hacerla con el rey, entonces, ahora hemos despejado la torre de la casilla G7 y la dama puede acceder fácilmente a la casilla G7 y dar jaque mate, ¿verdad? Muy bien, veamos aquí que si la torre la moviésemos para otro lado, en este caso torre G8 jaque, pues aquí no nos serviría porque la torre de A entraría y controlaría la columna y no podríamos dar mate, ¿verdad? Vale, muy bien, y si, y si si hicieramos torre por F7 para tratar de dar mate aquí, entonces, bueno, las blancas, las blancas, ¿cómo podrían controlar para defenderse? Pues simplemente la mejor jugando torre G8, muy bien, no serviría caballo, caballo E8 para defender G7 porque entrarían las damas matando en la primera fila, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en este caso torre G8 y no serviría nuestro, nuestro, nuestra, nuestra, nuestra despeje de línea. Hay que hacer que ese despeje de línea sea más duro y más fuerte, en este caso, ¿cuál fue? El jaque en H7, para que sea así, ya sea que capture el caballo o el rey, la dama puede entrar en el G7 con ganancia de tiempo y sin ningún problema de que otra pieza pudiera intervenir a defender esa casilla, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otro, otro circuito igual por ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10 Gracias. Y una fiesta. Ahí tenemos otra posición, ¿no? Veamos aquí qué es, este... que aparentemente siempre es importante darse las posiciones, sea para el blanco o sea para el negro, aquí aparentemente las blancas tienen una posición de pelea y de defensa, que está presentada en la columna G, es el fin que necesita para ver si está tapando la acción de la dama en la columna G, porque si se quita, la dama entra en G8 y daría mate, pero aquí más que nada no es el negro que está peligrando, sino es el blanco prácticamente. Veamos aquí qué rey está más seguro, cuando analizamos posiciones, entre otras cosas, estructura de peones, desarrollo de piezas, combinación del centro, seguridad de los reyes, si hay ventaja o no de material, todo eso se calcula en una posición o se valoriza para poder determinar la combinación adecuada y correcta y emplear los elementos tácticos. Entonces, bueno, aquí viendo vemos que el red blanco está muy expuesto, no tiene cobertura de peones, veamos esa gran diagonal dominada por la dama negra con su alfil batería, formando ahí una maquinita en ajedrez. Entonces, bueno, y parece aquí que todo apunta para que el negro haga una combinación interesante, ¿verdad? ¿Cuál sería esa combinación? Así a grosso modo analizamos la posición. Y aquí, bueno, sacrificamos un caballo y quitamos la casilla de cinco. ¿Para quién? Pues para el alfil con ganancia de tiempo y poder ganar la dama. Entonces, bueno, ya sea que capture con la torre o con la dama, si es con dama, el alfil cinco entraría y prácticamente sería mate, casi, casi, ¿verdad? Y la dama, pues caería más que nada, ¿verdad? Ya sea que se tape con alfil eje cuatro, la torre captura, ¿no? Y prácticamente estaría perdida. Si se clava, entonces, torre por. Y prácticamente estaría todo perdido para el blanco, ¿verdad? Con ganancia de material decisivo y con redes de mate sobre H1 o G2, ¿verdad? Muy bien. Aquí, ¿cuál fue el despeje de líneas? Bueno, quitamos el caballo sacrificando en G4 para que el alfil pudiera entrar en esta casilla y ser mortal. Y nos damos cuenta, la ciudad de Reyes, fue importante analizarlo porque este rey no tiene casilla de escape, está todo controlado y está todo sin casilla de escape donde se pueda mover, ¿verdad? Entonces, bueno, fue muy fácil encontrar este sacrificio, más que nada, por la idea de que no tiene movimiento el rey de escape alguno, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otro más rápidamente. Gracias. 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 Muy bien, aquí tenemos otra posición interesante, ¿no? En la cual juegan las blancas y deben de ganar la partida, ¿no? Aquí vemos la posición, si analizamos bien la posición, pues ese rey E7, que está ahí de las negras, pues está un poco, pues, como que corriendo, ¿verdad? Es un rey inseguro, pero parece que quiere encontrar la vía de escape hacia la salida, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que si el rey pudiera escaparse al flanco de dama, pues, pudiera escapar y sobrevivir y aguantar la hecatombe, ¿no? No importa que cayera el peón ahí, ¿verdad? Más que nada, ¿no? Bueno, aparte de que, pues, las negras están perdiendo materiales, tienen material de malas negras, ¿verdad? Pero tienen un rey inseguro. Y basándonos en el elemento práctico que estamos conociendo, que es el despeje de líneas, bueno, vamos a encontrar la solución. ¿Qué vamos a despejar aquí? Bueno, vamos a despejar que una columna en la cual evite que ese rey se nos escape al otro flanco. Si el rey se escapa al otro flanco, pues, prácticamente pudiera decirse que el negro está seguro y a lo mejor en alguna variante podría pelear por la victoria, ¿no? Pero hay que evitar eso, ¿no? Entonces, bueno, cuál sería la jugada correcta aquí, en orden de secuencias, podemos jugar que dama f6, jali, sacrificio de dama. Muy bien. Si el rey se baja, la torre entra y la mata, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene que matar a la dama. Muy bien. Ya despejamos, ¿qué? La columna, ¿verdad? Donde no puede evitar. Entonces, bueno, jugamos al fil c5 hacking. El rey está atacado por el alfil. Si no matan al alfil, les matan. Entonces, hay que matar al alfil. Y así hemos podido abrir la columna. Y ahora sí, jugamos g por f6 hacking. Y el rey está, al no poder ya pasar al flanco de dama porque está cortado por la torre, en la columna D, única, rey f8. Y ahora sí, la torre que vemos que parecía que no hacía nada, en la columna h, en h3, entra en h8 y damos mate. Una combinación de mate. Ahorita estamos viendo puras combinaciones de mate, ¿verdad? Que nos llevan a la ventaja adhesiva del mate, ¿verdad? Muy bien. Aquí es importante que la orden de jugada sea correcta, ¿verdad? Si pudiésemos, si pudiésemos, si hiciésemos hack aquí con el alfil primero en lugar de sacrificar la dama, entonces el rey juega D8 y se escapa al flanco y ya no lo podemos atrapar. Por eso en ajedrez siempre es importante el orden correcto de los factores o el orden correcto de las jugadas, ¿no? Aquí el ajedrez es la propiedad conmutativa de la suma y de la multiplicación. No, no existe en ajedrez, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos que ustedes puedan verlos y que los puedan resolver allá donde estén ustedes, por favor. Muy bien. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien en esta posición Van a jugar las blancas Y deben de ganar Entonces me van a ayudar a ustedes allá Con unos dos minutitos de pensamiento Y de tiempo Para poder encontrar la solución adecuada Y después la tenemos aquí La solución, ¿verdad? Bueno, siempre es importante Analizar El orden correcto de las jugadas más que nada Y este ¿Cómo se llama? Y buscar la solución Yo les recomendaría que siempre En la mente Tratar de encontrar primero un hack Toda combinación puede empezar Con hackers O a veces puede empezar sin hack El movimiento, ¿verdad? Ya sea atacada a una pieza que no sea el propio rey Pero siempre es importante Mejor empezar con las piezas que dan hack Encontrar todos los hack posibles Y de ahí formar ese árbol de variantes Para poder encontrar la combinación correcta Si después de esas combinaciones No encontramos que a partir de un hack Encontremos la solución Pues ahora sí empezamos con algún movimiento De ataque Que no sea incluso al propio rey, ¿verdad? Puede ser ataque a la dama Una pieza imputante Y esa combinación nos puede dar La solución del problema, ¿verdad? Eso se los recomiendo Que lo hagan ahí Cuando practiquen ajedrez O pueden analizar sus posiciones Muy bien Estamos viendo el despeje de líneas Parece fácil el problema, ¿verdad? O no tan fácil, ¿verdad? Parece que es una posición equilibrada, ¿no? Ambas piezas tienen los mismos Ambos bandos tienen los mismos piezas, ¿no? Pero aquí hay una idea, ¿no? Aquí hay una presión más que nada, ¿no? Sobre el campo de la dama Sobre el rey negro, ¿no? Una trole de séptima Blanca que está ahí en E7 Presionando Y un caballito latoso Ahí en E4 Ahí en B5 Presionando, ¿verdad? Entonces, bueno Pareciera que sí hay ataques Sobre el rey negro, ¿verdad? Muy bien Y aparte que es un rey de sur Ahogado, ¿verdad? No tiene movimiento al mundo Por eso a lo mejor las negras Jugaron A6 Para poder correr ese caballo Pero a lo mejor no se dio cuenta Que pues Corría peligro su rey ¿Verdad? En esta combinación que vamos a ver Muy bien Muy bien Entonces, bueno Imagínate ya muchos ya lo han encontrado Otros no lo han encontrado Pues lo vamos ahorita a descubrir Vamos a jugar con Caballo C7 Jaque Única Rey Se mueve Y ahora sí Dama por Sacrificio de dama Normalmente a veces Los jugadores No No sacrificamos damas O nos da miedo sacrificar la dama Porque es la pieza más valiosa Pero Un jugador de ejércoles No debe escatimar sacrificios Y va a decirme la pieza de mayor valor No es la reina, ¿verdad? Entonces, bueno Si es importante Aquí Que podamos calcular Esa posición ¿Verdad? Y aquí Y recuerden también Que en nuestras combinaciones De mate O de ataque rey Siempre habrá Dos o tres elementos tácticos ¿No? A veces no hay nada más Es uno A veces con uno Es más que suficiente Para ganar una partida Una posición de mate O un material ¿Verdad? Pero normalmente van combinados Los elementos tácticos De dos De tres Incluso ¿Verdad? Algunos serán decisivos Algunos serán Más Algunos serán Complementos de otro Pero sí es importante Tenerlos en cuenta Pues los estamos estudiando Y los estamos viendo Para que podamos Podamos entenderlos Y aplicarlos ¿Verdad? Un jugador de ajedrez Debe tener todas las herramientas Tácticas y estratégicas Para poder Jugar una buena partida Y poder Y poder tener Buenas victorias ¿Verdad? O empates ¿Verdad? Muy bien Aquí está obligado El rey negro A capturar ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Y ya despejamos Si se dan cuenta Que despejamos Pues la séptima fila ¿Verdad? Y ahora sí ¡Pum! Jaque doble Este es un Este es el detalle Táctico que tenemos ¿Por qué? Si no fuera jaque doble Pues a lo mejor El rey podría Podría taparse ¿No? Podría tapar La séptima horizontal ¿No? Y listo Y a lo mejor No sería efecto La combinación Y su sacrificio Pues perdería Pero aquí La combinación Fue que despejamos La línea Pero al despejar El caballo Fue un doble jaque Cualquier otro Recuerden Doble jaque Si cualquier otro Movimiento de caballo No serviría Porque El blanco puede jugar O taparse ¿No? Aquí lo importante Es el doble jaque De caballo Y que ese caballo Controla la casilla H A C Muy bien No le queda otra Recordemos que los dobles jaques Se defienden Se defienden nada más Quitando al rey Del doble jaque No hay otra Por eso los dobles jaques Son muy mortales Y peligrosos En ajedrez ¿Verdad? Quedar Quedar en uno de ellos Es fatal ¿No? Y entonces Bueno Ahí se mueve Parece que tembló Ah no Está jugada bien Y Única Rey A8 Se regresa a la casilla Donde estaba Y ahora sí La torre puede llegar A la casilla A7 Y darle mate A rey Y Ganar la partida ¿Verdad? Así como un mate De Un mate De pasillo ¿Verdad? Esos mates son muy bonitos Vean como el jaque doble Fue muy preciso ¿No? O es un Ataque Un jaque doble A jaque la descubierta Esos jaques Son muy buenos Y hay que tenerlos En cuenta Como un arma ¿No? Muy bien Vamos a ver La partida ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien, aquí tenemos otra posición Esta es una posición como de un final Recordemos que Estos elementos tácticos Pueden ser aplicados desde la apertura incluso Medio juego Y finales también No por ser Posiciones en las cuales Hay menos piezas Se pueda tener combinaciones Combinaciones tácticas Efectivas y eficaces Entonces bueno, aquí es importante Y pues sí que Canalizemos cada posición en cada momento De esta partida Pues podamos usar estos elementos tácticos Para poder finiquitar O ganar material en una partida Bueno, en esta posición Juegan las blancas Y deberían de ganar Aquí nos damos Esta partida fue una partida jugada por El ex campeón mundial de la Torre Icarco Con nec, con blancas Y pudo decidir la partida Pues con magistral Con magistral interés Muy bien Vamos a dar dos minutitos Aunque son finales Aunque son finales Sí que es importante Tener en cuenta todo Seguridad de reyes Estructura de piones Ventajas de material Si es que la hay La posición dinámica de las piezas Con todo en el centro Aunque a veces aquí en un final Ya no es importante tanto el centro ¿Verdad? Pero sí es importante Que en esta posición dinámica Y defensiva de estas piezas Pues sea lo mejor posible ¿Verdad? Aquí parece que el caballo de F8 De las negras Pues defiende Casillas vitales Importantes ¿Verdad? Pero a veces una posición En posición abierta Una dama Pues tiene muchas opciones ¿No? Y en la cual Pues debemos entender Todas las posiciones En las cuales la dama Puede acceder o no acceder ¿No? Que podemos darle acceso A ciertas casillas En las cuales Pueda influir Esa pieza decisiva ¿No? Aquí Aquí El ex campeón mundial De toda la parte De perder una pieza Pues tiene pión de menos ¿Verdad? Pero llegó Esta combinación Me imagino Ya predestinada Para poder encontrar La red de mate ¿Verdad? ¿Termina en mate? Sí Terminaría en mate Muy bien Imagino que ya tienen Algunos Muchos por allá La La solución Y si no Pues la pueden poner ahí Y ya aquí Pues Los compañeritos Pues me harán saber Sus propuestas ¿No? Y yo les puedo decir Las soluciones O si no está bien Palomitas Si no está mal Pues siga pensándole Un poquito más ¿No? Muy bien Pues la jugada correcta aquí ¿Cuál creen que sea? Adivinen Caballo F5 Y ante esta jugada El negro El negro rinde ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento táctico Despeje de casillas O de líneas? ¿Y qué hacemos con ese movimiento Despeje de casillas De líneas? Veamos que la torre La torre de 7 Está atacada por el caballo ¿No? Si se come en el caballo A la torre Pues ya prácticamente La dama de 7 No estaría Nada que nada No habría No tendría efecto decisivo Que la dama dominara Esa 7 ¿No? ¿No? Pero por eso Agarra y juega Caballo F5 Para ganar el tiempo De ataques Sobre la Sobre la casilla H7 Porque ahora si Su amenaza sería Torre H7 Jaque Caballo por Y dama por mate Pero antes Matarían ¿Cómo se llama? A la torre ¿Verdad? Pero La idea No es entrar Por la séptima Todavía Sino ¿Por dónde? Por la Por la casilla Por la diagonal Llegando a la casilla H2 Esa es la jugada Si aquí Capturásemos El peón El caballo Entonces bueno Podemos jugar Dama Dama Jaque Si se tapa de caballo Le damos mate Capturando el caballo ¿Verdad? Única de rey Se mueve Jaque Se tiene que mover el rey Y si se tapa de caballo Capturamos Y damos mate La siguiente El rey se mueve Y ahora sí La dama entra En G7 Y mate ¿Verdad? Muy interesante Maniobra del ex campeón mundial ¿Verdad? ¿Qué pasa si no capturamos El caballo? ¿Cómo podríamos evitar Que la dama entrase aquí? Ah no Pero el rey está aquí ¿No? Aquí está Bueno Si dama B8 Para evitar que la dama Venga hasta acá En H2 Ahora sí Como que controlando La casilla El negro se resigna A perder su caballo Por salvar el mate ¿Verdad? La red de mate Entonces fácilmente Ahora sí Torre H7 Jaque Sacrificio de Sacrificio de la torre ¿No? Más bien ¿Cuál es la torre? ¿Cuál es la pieza Que nos estaba estorbando Para llegar a G7? No es la torre Entonces bueno La sacrificamos con Ataque al rey Jaque Hasta el fondo ¿Verdad? Y ahora sí Captura el caballo Y Dama G7 Mate Perfecta jugada Combinación del Atrampión Mundial Muy bien Vamos a ver otro Esto está bueno Y vamos a ver Son finalitos muy interesantes Que nos pueden ayudar A comprender este tema ¿Hãj�me? ¿H Air? ¿Hãj�me? Primero ¿Hãjul? 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 Muy bien, este es otro elemento, otro tema, otro ejemplo de combinación de despeje de línea y bueno, fueran negras y deberían de ganar, ¿verdad? Vamos a dar dos minutitos por allá, aquí hay como que dos o tres variantes, ¿no? Que podamos encontrar, las vamos a decir aquí, si encuentran una, pues está bien, si encontraron las dos, excelente, si encontraron las tres variantes, uff, una plausa, ¿verdad? A veces no podríamos ver todas, pero el adjetivo del adjet resistente es que pudiera ver todas las combinaciones y encontrar la mejor de las mejores, ¿verdad? A cuando más encontramos una de cuatro excelentes, bueno, pues está bien, ¿verdad? Te va a dar algo, te va a dar victoria, te va a dar, te va a dar satisfacción. Pero si encontramos las cuatro, pues, decimos, ¿no? Pues ya tenemos carrera de gran maestro, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es encontrar la jugada correcta, la combinación correcta de todas, ¿verdad? A veces nada más hay una combinación, podemos tener tres, cuatro, cinco buenas, pero no son tan buenas, ¿no? La excelsa es la que hay que encontrar para poder, poder, este, aplicarla en ajedrez y eso nos dará la victoria, ¿verdad? Siempre hagamos un análisis de posición, siempre. Aquí aparentemente pues está en pareja la posición, ¿verdad? Cuatro piezas por bando, ¿no? Y, pero, pues, aquí parecemente que tienen dos, dos, este, dos peones de masa blanco, ¿verdad? Y el negro tiene una estructura mala de peones, aparte de su deficiencia de material de peones, pero tiene una, 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 este, un ataque hacia el monárbica. Y bueno, pues, les voy a dar unos tips, la combinación, si no estuviera esa torre de aquí, en F, en F3, el caballo podría brincar en H3 y daría mate, el rey, así de fácil. Entonces, ¿qué nos estorba? La torre de F3. Entonces, bueno, hay que quitar esa torre, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a dar un minuto más. que tocan negras y mueren, ¿verdad? O sea, estamos que juegan las negras y deben de ganar. Muy bien. ¿Cuál es su jugada? Torre F2. Perfecto. Y muy bien, aquí tiene varias contestaciones torre F2. Una. Si torre por, si torre por, la torre baja. Una. Si torre por, la torre baja. Rey se tapa, torre baja, porque no puede subirse por la diagonal que está dominada por el alfil. O es lo mismo, si se tapa de caballo, el caballo viene y le da mate. ¿Verdad? Muy bien. opción 1. Si rey por, como continuamos, igual. Caballo H3, jaque mate. El caballo controla la casilla c1 de regreso del rey y le da mate al F2. La torre de D, la E, perdón, controla la columna E, no puede escaparse al centro. Y la casilla F3 dominada por el alfil. Entonces se mata. Y, ¿cuál es la otra opción? Ya probamos. Rey por, corre por, ¿cuál nos falta? Alfil por F4, ¿verdad? Muy bien. Matar al caballo. El caballo saltarín, el que nos está dando lata. El asesino, podríamos decir ahí. Bueno. Torre G2, jaque. Ups. Nos lleva aquí. Y aquí hay un jaque, y aquí hay una amenaza muy, muy dura, ¿verdad? Torre por G3, jaque la descubierta. Corta el rey, ¿no? Y su propio peón de H, de H2 lo está asfixiando, ¿no? Y aquí no le queda otra más que, puede retrasar un poco el mate, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? Este, ¿verdad? Vamos a retrasarla. Alfil por, jaque. Y ahora sí, se tiene que tapar de torre en F3. Y, alfil entra matando a la torre en F3, y dándole materno. El rey no puede escaparse de la diagonal, por la torre que está cortando en la columna, y el peón que lo asfixia, ¿no? Muy bien. Y sería esto. Eso es todo. Talle me explico de que tenemos una entrada de Lab ihren que nos tru 사en en un campano. Bajo el resto deезid都 con un banco de mess salud. Pero creo que eres un giro. Muy bien. En esta posición ponen las blancas y deben de ganar. Esta jugada jugada por el gran maestro holandés Jan Tiemann, ahí por los años setenta y tantos, entonces, bueno, veamos como el gran maestro holandés finiquito esta partida a su vez, ¿no? Muy bien. Parece fácil y sencilla. Vamos a darle un minuto más a los amigos de la comunidad unán y externa, vía web. Siempre recuerden que hay que analizar la posición, aunque nos dé flojera o que nos cause, diga, ay, qué flojera analizarla y todo eso, es importante porque ahí vamos a encontrar la solución a veces al golpe de vista. Y si no, bueno, pues, podemos ir poco a poco viendo cuál sería la combinación que debemos usar, ¿verdad? A ver, esta combinación, pues yo veo que no tiene mucho, pero vamos a ver combinación por combinación. Vamos a ver un elemento táctico, vamos a ver una clavada, vamos a ver una desviación, vamos a ver si pueden funcionar o no, ¿verdad? Eso, pues, con los jugadores de ajedrez lo debemos contemplar y hacerlo, pero a la voz de un ordenador súper rapidísimo, ¿verdad? Los que estamos empezando, estamos aprendiendo, bueno, poco a poco y lentamente, ¿verdad? No se puede llegar a ser el gran máster de la noche a la mañana, ¿verdad? El talento sí, pero pues poco a poco se va trabajando y se va formando la mente y la maestría, ¿verdad? Muy bien, vamos, ¿cómo combinó, cómo se jugó aquí la partida? Bueno, a todos les gustó este movimiento, ¿verdad? Caballo, H6, jaque, única, está forzado el rey aquí, a moverse a F8, ¿verdad? Y aquí, la siguiente jugada, punto. Caballo, F5. Aquí, única, forzado a matar al caballo, ¿verdad? ¿Por qué? Si el rey se mueve, a G8 lo matamos con dama, ya la dama está apoyada por el caballo en C7. Y ya sea que sea con lo que tomen o no tomen, La torre que estaba atacada en H3 puede capturar en H7 y el mate es imparable. No puede evitar el mate en negro. Si torre, jaque aquí para darle una casilla al rey, pues la torre captura y corta al rey también, ¿verdad? Y si, y ya no puede evitar más que nada, si dama es 7, pues el mate viene aquí en H8 y se mueve el rey. Aquí, ¿cuál fue el despeje de línea? Bueno, ustedes van a decir, ¿dónde está el despeje de línea que no vi? Sí, ¿sí? El despeje de línea fue que ganara el jaque y metiera al rey en una posición en que lo van a dar mate. No puede defender el rey en la casilla H7, ¿verdad? Entonces el caballo se sacrifica para que la torre con tiempo pueda capturar en H7 y en la siguiente, y el rey no pueda defender esa casilla. Ese fue el despeje de línea. Despejará el caballo que entra hackeando para que la torre pueda ganar con tiempo amenazando mate. El caballo se quita con tiempo amenazando mate, ¿no? El mate es en H8, porque el caballo no lo deja escapar. Si regresa a defender a G7 para evitar la entrada de la torre, la dama mate en G7, ¿verdad? Y, pues, no hay ninguna forma de parar ya el mate ahí. Muy bien, ustedes espero que les haya gustado. Esta es la sesión de ajedrez y de metrostácticos. Por la siguiente sesión vamos a ver el bloqueo. Y, bueno, sigan estudiando, sigan echando de muchas ganas al ajedrez. Entonces, nos va a ayudar, nos va a mejorar en todo, en su vida, en su vida personal y en sus estudios también, ¿verdad? Espero les haya gustado esta sesión y nos vemos en la siguiente con mucho entusiasmo, mucha alegría, muchas ganas. Dios les cuide. Gracias. 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 Gracias.